¿Cuáles son las claves en resultados empresariales, techo de tipos de interés, cómo veis las grandes magnitudes macro, pero antes el primer trimestre muy bien, ¿no? Mucho baile, ¿no? Mucho rock and roll, pero al final el balance muy positivo tanto en renta variable como en renta fija, ¿no? Sí, la verdad es que si miramos lo que estamos ya cerrando el primer trimestre, o lo hemos cerrado ya, y hemos dado cuenta que hemos sido unos vaivenes tremendos, no pequeños, tremendos. Es verdad que todo el tema de ajuste de política monetaria por parte de los bancos centrales sabíamos que iba a traer volatilidad, y así ha sido, y hemos visto también todo el, vamos a decir, el tsunami que ha habido en el sector financiero, que todo el mundo decía que su vida de tipos es buenísimo para los bancos, estamos viendo que es muy bueno para los bancos puramente retail, como estamos viendo los bancos, salía una noticia esta mañana de bancos españoles, ¿no? Que su vida es de márgenes por encima del 30%, pero claramente toda esta normalización de tipos de interés a nivel de la economía, pues está atrayendo mucho, vamos a decir, mucho ruido, ¿no? Es verdad que después de este primer trimestre y viendo un poco cómo están los mercados, viendo un poco de renta fija, tenemos muy buenas noticias. La primera buena noticia es que la correlación o la descorrelación entre renta fija y renta variable vuelve a estar otra vez encima de la mesa. Otra buena noticia es que los tipos de renta fija empiezan a pagar, ¿eh? Y lo estamos viendo, también nos amanecemos esta mañana con noticias en donde habían entrado en Estados Unidos casi 400.000 millones en fondos monetarios, para que veamos un poco el reflejo del miedo de los depositantes a la crisis que está habiendo los bancos regionales americanos, pero yo creo que entramos en un ciclo ahora de moderación, creo que estamos cerca de la final de subida de tipos y yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es mirar exactamente qué oportunidades, porque ahora no hay que mirar, como siempre decimos, Susana, para qué va a pasar el próximo trimestre, sino los próximos tres años. En los próximos tres años vamos a tener un ciclo de moderación, poco crecimiento, tipos más o menos estables y ahí yo creo que hay muchas compañías que lo han hecho muy bien y que lo harán muy bien de aquí a los próximos años. Pensando en el trimestre que estamos arrancando, tipos de interés, resultados empresariales, magnitudes macro, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, empezamos de atrás para adelante, ¿no? Yo creo que las magnitudes macro van a ir cada vez, digamos, desacelerándose porque nosotros pensamos que esta subida de tipos de interés que hemos tenido tan agresiva por parte de los bancos centrales en los últimos trimestres, al final van a desencadenar en una desaceleración económica y una recesión cíclica, ¿no? Solo cíclica, pero es una realidad y eso nosotros seguimos todavía apostando por ello. Es verdad que se ha trasladado más a la segunda parte del año que a la primera, pero nosotros estamos ahí y por ende, obviamente, los márgenes empresariales y los beneficios empresariales también van a caer y eso es lo que nosotros mantenemos y seguimos manteniendo. Este primer trimestre del año ha sido fantástico, pero porque hemos tenido un año 2022 horroroso en todos los tipos de activos, con lo cual, sí, es verdad que se ha recuperado muy, muy rápidamente y para mí, demasiado rápido, efectivamente, y ese es el punto que quería ayudar. En marzo yo creo que hemos visto otra vez el reflejo de algo de la realidad, ¿no? La volatilidad que ha venido en marzo a raíz de todo el tema relacionado con los bancos nos ha traído otra vez un poco de asentar un poco los fundamentales otra vez y no ver que esta exuberancia que hemos tenido en el inicio de año, pues va a poder continuar, sino que hay que volver otra vez a los fundamentales, que es, al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer los inversores. Juan, el primer trimestre, ¿cómo lo has visto tú? Pues, efectivamente, yo creo que desde Janos Henderson y como todo el mundo hemos visto un comienzo de año muy bueno, la renta variable se ha aproximado a los dos dígitos de rentabilidad positiva en el año, también hemos tenido rentabilidad positiva para el conjunto de la renta fija, pero como bien señalaba Gonzalo, yo creo que ha habido distintas fases en este primer trimestre y una de las cosas positivas para el inversor y para la construcción de carteras es esa descorrelación entre la renta fija y la renta variable. Y luego, en línea con Óscar, también en cuanto a tema macroeconómico, yo creo que seguimos viendo o incluso continúa sorprendiendo al conjunto del mercado la solidez o la robustez del consumidor en Estados Unidos, de las corporaciones en general, a nivel de balance, siguen siendo en posiciones bastante sólidas, pero es cierto que los bancos centrales continúan endureciendo la política monetaria, estamos más próximos al final del ciclo de subidas y eso tarde o temprano tiene que seguir o continuará pasando factura tanto al consumidor como a los balances de las empresas. Inés, ¿tú cómo lo ves? A ver, lo peor del trimestre pasado yo creo que fue el fantasma que nos quisieron recuperar al 2008 con el susto de los bancos americanos y luego tuvimos la repercusión en Europa completamente distinta o provocada por otros motivos, pero salvado ese susto, es verdad que el primer trimestre tiene un claro sesgo positivo. Al final, pues lo que decíamos, estábamos viendo la renta fija y la renta variable caer a la vez, ahora por fin empezamos a ver oportunidades en renta fija y en renta variable, empezamos a ver también cómo Estados Unidos retrasa que desde nuestro punto de vista no evita la entrada en la recesión, por lo tanto también quiere decirse que están peleando fuerte y bueno, tenemos ahora que ver efectivamente si conseguimos que los bancos centrales se tomen, se den cuenta efectivamente de si la inflación ya empieza a doblegar o no, que está un poquito más resistente de lo que nos gustaría y ver si eso implica ya ese cambio de tendencia, porque de momento tipos altos y durante más tiempo de lo que esperábamos parece que va a ser lo que vamos a tener.